Hola a todos, en este reto vamos a trabajar con el agua. El agua es una molécula de fórmula química H2O, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es una molécula que tiene unas propiedades muy interesantes y que se comporta de una forma muy diferente a otras moléculas parecidas a ella. En este reto os voy a hacer una serie de demostraciones experimentales basadas en una de las propiedades del agua. Aquí tengo un recipiente con agua, pimienta y jabón para lavar los platos. Voy a echar la pimienta en el agua. ¿Veis que se queda ahí flotando? Y ahora voy a echar una gota de jabón para lavar los platos y vamos a ver qué pasa. Aquí tengo unos palillos, el mismo recipiente con agua y el jabón. Voy a poner los palillos que floten en el agua. Y lo mismo, voy a echar la gota de jabón. Tengo una moneda y una jeringuilla con agua. Voy a ir echando el agua poco a poco y vamos a ver la forma que toma el agua. Veis que coge una forma curva, está puntito. Vamos a ver cuántas gotas más aguanta. Tengo dos vasos, uno con agua, otro vacío y un hilo. Vamos a ver si sale. 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 Para superar el reto tenéis que hacer dos cosas, uno, decirme con qué propiedad del agua están relacionadas todas estas demostraciones que yo he hecho aquí y dos, elegir una de las demostraciones que yo he hecho u otra que esté relacionada con esta propiedad del agua y mandarme un mini vídeo en el que se vea como vosotros hacéis la demostración.